Amigos, buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy en Cancún, en Dream Lagoon, miren qué hermoso, es un complejo residencial, aquí vive un álbum italiano, aparte que es enorme, hay un pinche ventazo, pero es hermoso, es enorme, para llegar aquí y allá, dicen que uno todavía está haciendo el currío desde dos días, todavía no ha llegado. Y bueno, hablamos un poco de los tepas de Cancún, Cancún ha crecido demasiado, y que bueno, ya es la Nueva Acapulco, y los extranjeros aquí vienen a vivir, pero también hay muchos mexicanos que se ganan, como ustedes saben, lo padre de esta zona es que es muy tranquila, no hay mucha gente, aparte de los que viven aquí, es un complejo residencial, obviamente aquí hay un pinche dinero, van a correr, es enorme, nadie va a hacer mucho más, No hay gente que te asalte, no hay gente que te viole, porque aquí en Cancún me han dicho que ahorita se están violando bien cabrón, y yo ya no quiero mantener mi oportunidad, entonces, piénselo, ¿no? Nada más, ¿qué? Un 2 millones de pesos me dijo, un depaqui, un depaqui, un depaqui, un depaqui, un depaqui, un depaqui, para ver, para ver, para comer, ¿ok? Lo chido de Cancún es que es el paraíso, no sabían ustedes eso, el paraíso solamente en la playa, pero también en mi casa, pero cada uno de ellos me va a llevar, y entonces bueno, los dejo desde la playa, chao. Obviamente no podía, no tuviera un camión aquí en Cancún, porque el de enfrente me está ofreciendo una cosa muy padre, vean, que ahí sí va la natura. Aquí ya va a empezar la zona hotelera, bueno, la línea que va a la zona hotelera, ya saben, una línea que va de un lado a otro, de Cancún, pero no existe solo esto, existe la ciudad, existe el centro, y yo aprecio muchas más cosas que hacer que estar en el hotel tragando y tomando todo el día. Es padre, obviamente es padre, por eso lo puedo hacer, en paradero, en la cana, en mil o dos lugares, a mí me gusta mucho visitar toda una ciudad, aunque sea una ciudad de mar, y la playa como Cancún, entonces bueno, aquí voy, en la línea, hacia Playa Forum, que es la mejor playa para mí de Cancún. Amigos, que pedo en Cancún, no manches, mira las quesadillas, son enormes, y valen menos de Monterrey, 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 mira, esta mamada, esta es una quesadilla en Monterrey, mira, una, ven, ahí va, pincha, pendejadilla. Mira esto, 22 pesos, mira, que pedo Monterrey, 18 pesos, no, aún menos, no, que rico, Cancún, que padre. Aquí estoy, en el cari de Cozumel, en este play de Carmen, mira, el clima es hermoso, está un poquito movido. ¿Para la tomaste, señor? No, gracias, gracias, no, no, la chévere para nada. Me tomé, me voy a tomar dos días en la semana para mí mismo, porque la verdad, necesito despegar un poco de todo, siempre me gusta tomarme uno o dos días sin nadie que conozca, sin estar acompañante, me voy a tomar en un hotel, todo incluido, pasear, yo solo, y me gusta ponerlo porque me relaja. Me gusta hablar con gente inteligente, me gusta usar conmigo mismo, y me gusta sobre todo tranquilidad, ¿no?, leyendo un libro, no olvidarme de las redes sociales, tal vez voy ahí, pues, me muero un video en el mar, pero a ver, Quiero hablar un poquito del transporte, Cancún, un play de Carmen, hay varias maneras de transportarse, ahora, antes que todo, para Cozumel, solo hay el tren. Nada, hay una avioneta, me dijeron desde Cancún, y no sé cuánto sale, pero el problema es que, tú quieres venir de Cancún a Cozumel, tienes que venir a play de Carmen, y yo eso no lo sabía, pero como pendiente lo perdí dos horas, porque pensé, me fui al terminal de Cancún, y ahí solo hay estas mujeres, entonces de Cancún solo hay estas mujeres, y de play de Carmen solo cozumel, ¿ok? Después, para venir de Cancún a play de Carmen, hay como cinco maneras diferentes, la más cara, seguramente es el taxi, ¿no?, es cierto precio mínimo, depende de cómo le va, depende de la hora, depende de qué ganas tiene el güey de ir a play de Carmen, depende. Un poquito más barato están los camiones, obviamente, los camiones de los buses, el de Ado, ¿no? El de Ado sale como unos 160, 180 pesos, más o menos, de eso no me acuerdo, de mi pensión a Santa Lore. Después, hay unas van, muy, muy, así como las que miles que pasan aquí, unas van, que le salen 31 pesos y yo lo acabo de pagar. Están chidas, están muy económicas, van bastante rápido, el problema es que se bajan cada pinche 10 minutos, alguien baja cada 10 minutos, es una hueva, porque, pues, me tardé más de una hora llegar aquí, y el cambio normal es lo mismo, pero vas más cómodo, entonces, si quieres gastar muy poco, agarra esto, si quieres ir cómodo y no te importa la prisa, pues, agarra al de Ado y gasta un poquito más. Pero aún más están las van de los obreros, las que van con banda y hay un maría chico, tengo, cantando. Esas te salen como en 10 pesos, pero están bien, bien lentas, ¿ok? Bueno, saludos desde aquí hasta Cozumel, que está allá, allá, ahí voy a saludarlos. Miren, estoy aquí en la laguna Shkampu, entendí bien, viendo ciertos cocodriles y hay dinosaurios, a ver quién ha llegado ahí. Aquí parece que he pasado el Señor de los Aniños y se encontró algo. Está muy padre, muy natural. Esta es el sur, parte de la Punta Sur de Cozumel. Estamos en Punta Sur de Cozumel, a ver si hay animales. Vamos a irnos con un pequeño pármaco, el alcalde de asomeras llegan por el otro lado. Miren, estoy aquí en Pascamu, whitgarras oscaras. Murcia lo enseñemos ahora. En Pascamu. Shinran. Amigos, estoy en el paraíso. Aquí estoy en la punta sur de la isla de Cozumel y hoy es un mal día para Cozumel porque va a entrar el pinche norte, la chingada, y es un aire super fuerte y hoy el agua está movida, está movida. Digo, si iban a ver el centro de Cozumel, sí estaba muy movida el agua, los pinches barcos así, todos con el mal de mar, pero aquí está mucho más tranquila. Imagínense cuando no está el pinche norte, como está aquí, es una pinche alberca, pero siento muy feliz de haber venido aquí. Miren, escuchen la tranquilidad, no hay nadie, solo yo y los cocodrilos que me dijeron que pueden salir de un momento a otro, que estoy aquí bajo mi responsabilidad, que el ecoparque, porque aquí es un puto ecoparque que tienes que pagar, no se hace responsable. Digo, güey, si hay algo padre de México, bueno, tiene miles de escuelas padre, pero una de las cosas que más me gustan en México es que todas las playas son públicas y de 20 metros de donde se rompen las olas en la playa es de propiedad de todos nosotros, desde ustedes mexicanos hasta nosotros que vivimos aquí o de los turistas, del público en general. Entonces, lo triste es cuando se aprovechan de esto, y obviamente los 20 metros valen madre en muchos lados de aquí. Bueno, chequen aquí, compadre. En camarón y con arroz y frijoles los voy a poner. Un pescadillo, un pescadillo, un pescadillo, un pescadillo. Es hermoso, ¿verdad? Está muy bonito, está muy tranquilo, aparte de 900 gringos que están peleando ahí. Es muy turístico, es lo rumalo, me lo arruinan, ¿por qué tan turístico? ¿Saben cuánto salen a la cheve? 72 pesos. Le reí en la cara, puta madre, me compro un six con eso en el Oxxo, para que te dejan a mi venta. Pero aquí no vengo para la cheve, aquí vengo para pasármela, muy tranquilo. No puedo ir, hay que hablar una pinche araña mecánica, me acaba de tocar, puta madre, vámonos de aquí a la chingada. Bueno, iba a ir al cielo, pero el cielo no estaba disponible hoy por el aire. Entonces, bueno, la siguiente vez tendré que regresar a Cozumel y buscar el cielo. Pero ya aquí es un paraíso. Va a subir el Farfaro, ¿eh? Cozumel. Después subir los 780 escalones de la Cúpula de San Pedro, en Vaticano, 130 de Fernando. ¡Uh! Falta. Y a la cabeza, ya. Y bueno, qué bueno que nos suben un 85. Más, ah, carlón. Ya, ya estoy, llegué. Ah, a la cima del suelo. Más, ah, carlón. Más, mía, qué hermosa. Más, mía, qué hermosa. Gracias por ver el video.